¿Qué tal panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy vamos a hablar y ver al señor minero en acción. Traigo tres mazos que están muy buenos con él, que la verdad se están usando para subir copas. Y que bueno, para el que no sepa, que dudo mucho, que no conozcan al minero, el minero es una carta legendaria que cuesta 3 elixir y que va directamente a la torre. O también puedes usarla para defender, aparece en cualquier lado de la arena tranquilamente, usando su pala para excavar bajo tierra y llegar a cualquier punto. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá, primero que nada, un sabueso rey esqueleto con minero. Si no tienes el rey esqueleto puedes utilizar tranquilamente unos guardias o una valquiria. Es un mazo muy bueno, es un mazo de beatdown, de mucho peso, de esperar y atacar con un push masivo. La idea bueno es utilizar el sabueso con todo detrás. El rey esqueleto va a ser especialmente útil para ir cargándolo con la lápida, con cada esquelético que vaya muriendo de la lápida y también otras unidades. Y vamos a terminar haciendo un doble push con esto que la verdad va a ser de locura junto con la habilidad del rey esqueleto. El minero para tanquear todo eso puede servir bastante o simplemente como distracción e ir haciendo daño a la torre. Luego tenemos mega esbirro en maquina voladora junto con los dragones de esqueleto. Muy importantes estas dos cartas para baitear la bola de fuego, la lápida para defender y las flechas como nuestro hechizo del día de hoy. Y bueno, empezamos la partida bastante agresivo. Este chamo no me dio ni tiempo de darle a grabar muchachos. Este chamo empezó con todo de una. Queda sin miedo al éxito. Yo voy a lanzar un minero aquí atrás porque creo que me viene con un 2.6. Tranquilamente, oh no, me viene con un mazo diferente. Pero miren, esos larrys iban a pegar y va a ser lindo. El mazo que me lleve acá, este joven puede ser peculiar. Voy a utilizar el rey esqueleto para poder defender eso tranquilamente sin ningún detalle. Y veamos, los dragones, que los dragones eliminan eso rápidamente. Perfecto, queda el rey esqueleto. Voy a utilizar esto para que simplemente queden los larrys y fastidien un poco eso ahí. Bien, bien, oh me lanzó un veneno. Ok, buen veneno, buen veneno. Pero igual los dragones pegan bastante. Y eso que los tengo al 13, parte interesante del día. Ponemos una lápida acá. Ponemos un mega esbirro también. Y con eso deberíamos defender sin ningún problema. Bien, minerito, tranquilito. Acá lo lanzamos. Bien, y quedan los larrys, quedan los larrys. Voy a tener que utilizar algo. Él utiliza el mago eléctrico. Tranquilamente nosotros defendemos bastante bien. Acá estas flechas creo que no las pegué a la torre por malo, por manco. Porque, Dios mío, la fallé. Pero de la manera más tonta posible. Vamos a esperar un poco. Tiene la bandida carta que nos puede molestar bastante. Diría hasta demasiado. Y bueno, ya veremos cómo nos trata. Nos trata el señor Destroyer. Pudiéramos, es verdad, empezar con un sabueso. Pero a mí no me gusta mucho. Máquina voladora al frente para presionar. Aprovechando también que gastó ese golem de hielo. Vean ahí, tranquilito. Y metemos la lápida. Mira, 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 mira. Y empezamos a defender. Empezamos a defender. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. No importa, no importa. No importa. Y va a empezar lo lindo ahorita. Lo lindo empieza ahorita. Vamos a ver si podemos colocar un sabueso acá adelante. Que sería lo ideal. Dos, uno. Y que no pase el Rey Esqueleto me gustaría. O sea, que pasará después. Los dragones. Y luego no lanzó la habilidad. La habilidad ahorita, la verdad, no me parecería lo mejor. Sinceramente, metemos unas flechas acá. Estas flechas ayudan muchísimo. Vean qué buenas flechas, qué buenos dragones. La verdad, excelente. Todo maravilloso. Metemos lápida tranquilamente para defender eso. Mega esbirro. Muy bueno de nuestra parte. Y con eso es verdad que terminamos defendiendo. Vean que ya esa torre queda a 125. Vienen que el minero fue muy importante para quitarnos al mago eléctrico de antes. Vean ahí, muy bien. El minero destrozando de paso la torre. Uy, esas flechas fueron sin querer. Fueron totalmente sin querer esas flechas. Quería activar la habilidad. Pero bueno, cosa que no pasaron. Ahora a no pecho friarla. Y los dragones también los lanzamos acá. Para poder defender. Y ya con eso defendimos bastante bien al rival. Y un minero defensivo. Simplemente para tenerlo acá por si acaso. Y listo. Buena, 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 buena partida. Muchachos. Al final terminamos ganando la primera partida. Y ahora pasemos con el siguiente mazo. Y bueno muchachos. Pasamos con el segundo mazo del día de hoy. Un mazo totalmente diferente. Un arquetipo diferente. Y es minero, mortero, valquiría, reina arquera. Si uno tiene la reina arquera. Puedes tranquilamente poner una mosquetera. Les va a ir de maravilla. Bola de fuego, tronco, larris y espíritu de fuego. Si no les gusta, pueden poner un espíritu eléctrico. Un espíritu de hielo. El espíritu sanador no. Pero bueno. Es un mazo que va la verdad bastante bien. Como ven un ciclado rápido de mortero, minero. Atacar con los dos prácticamente a la vez. También el mortero va a servirnos de manera defensiva. El minero también lo vamos a poder utilizar de esa manera. Y luego con la reina arquera, bueno, reina arquera y valquiria vamos a poder hacer diferentes combinaciones también para atacar y defender. Y bueno, panitas, pasamos contra... No sé cómo pronunciar eso, pero... Y TZ. Bien, señor. Empezamos con minero por la derecha. A ver qué tal. Está lindo. No, los larrios salieron tarde. Bueno, tiene... Está en nivel 13 y tiene... Donde lanzar dos, el 12. La verdad es bastante extraño esto. Sospechoso. Sospechosísimo. Cuando viene gente así... Sospechoso. Uh, Lockbait. Si tiene Tesla... Creo que es peor que Torre Infierno. Pero vamos a ver qué nos trae. Uh, con cañón. Y mal cañón puesto. Todo mal ahí. La verdad, todo mal. Todo mal de su parte. Ahí se equivocó durísimo. Vamos a ver. Meto un minero acá. Y meto una invisibilidad. Bien, hermoso, hermoso, hermoso. Sé que tiene... El barril, pero... Es justo lo que quería eso. Que la reina... Quiera pegar un poco. Me hubiese gustado que sobreviviera. Pero... No podemos pedir todo en este mundo. Eh, vamos a ver. Vamos a ver cómo... Cómo seguimos haciendo. Larris, tranquilamente. Chill. Eh... ¿Pudiera ser mortero? No lo sé. Eh... Voy a la enfoca. Uy, casi la fallo. Uy, eso estuvo muy cerca. Ok. Bueno, bueno, bueno. Ponemos mortero. Ponemos mortero. Y... Valkyrie. Ah, tarde. Todo mal. Tarde, 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 muchachos. Tarde. Hay que estar muy, muy... Con mucha rapidez. Mucho timing para poder... Defender con este mazo. Así que cuidado con eso. Metemos tronco aquí atrás. Chas. Perfecto. Eh... Bueno. Es que el duende lanzar no se mueve tan rápido. Que yo digo, no puede ser. Metemos Valkyrie. Me está ciclando rápido también el muchacho. Ojo. ¿Cómo con eso? ¿Esto está por aquí? ¿Esto está acá? Uy, llega la Valkyrie. No, llega la Valkyrie. Ponemos mortero defensivo. Tranquilito. Ir preparándonos de una vez. Tronquito. De una vez. De una vez. Defendió todo. Defendió todo. Defendió todo. Para eso es el mortero. Con tranquilidad. Podemos defender bastante bien. Ah, bueno. Se la tiene jugacohete. Creo que estamos hablando en otro idioma. Mira, mira, mira. Tranqui. Bola de fuego. Chas. Empezamos a ciclar. Empezamos a ciclar. Tranquilito. Minero acá para fastidiarlo. Simplemente para fastidiarlo. Esto. Tronco. Tronco acá. Eso está. Y el minero hace el trabajo, papá. Rapidito. Y terminamos ganando la partida. Y bueno, muchachos. En todo top que yo haga de mazo de minero, va a estar siempre este mazo. Con vago eléctrico o con dragón eléctrico. Pero al final el gigante doble príncipe es increíble. Minerito con gigante. Además eso, doble príncipe, mega esbirro, dragón eléctrico, bola de fuego y descarga. Un mazo increíble. De esos god y de paso mi favorito. Y bueno, vamos contra Matiz. Contra el señor Matiz. Matiz, Matiz. Voy a empezar con un gigante, pero la verdad veo un poquito de miedo. Menos mal no empecé con un gigante. Dato técnico. Si es 2.6 la vamos a pasar lindo. La vamos a pasar lindo. Porque el 2.6 cicla muy rápido. Y si es 2.6. Ay no, pero si me fallas eso, yo estoy contento. No, si me fallas eso, yo estoy contentísimo. Y el gigante que pega, que pega lindo, que pega lindo. Vamos, eso es, así es que tiene que ser. Pega sabroso el gigante que toma. Vamos a ver. Vamos a ver, metemos príncipe. Si, hay que meter príncipe para defender eso. Y además, vamos a poder, vamos a ver si... ¡Perfecto! Activamos la torre del rey, lo cual nos va a ayudar muchísimo a defender próximamente. Vamos a ver ese príncipe. Ok, bien. Bien, bien, perfecto. Vamos a calmarnos, tranquilito. Estamos en el por 1. Vamos a esperar el por 2. Con eso vamos a estar muy tranqui. Vamos a estar muy bien. Ya sacó Larry, espíritu eléctrico. Podemos poner un gigante desde atrás. Para ir empezando un ataque lindo. Para ir acostumbrándonos a hacer el push. Él tiene que ahorita poner las carnas para defender. Eso es correcto. Nosotros ponemos dragón eléctrico desde atrás. Posiblemente se gaste una bola de fuego. Ok, no se gastó la bola de fuego, pero sí que gastó la mosquetera. Y yo voy a, sin problemas, destacarme acá. Esa mosquetera la tengo en el punto. Y mira, ahí se equivocó durísimo. Bien, bien. Yo lo que quería es esto. Que empezara a saltar las defensas antes. Y miren, miren qué buen ataque. Qué buena. Y terminamos, boom, tumbando la torre, papá. Así es que tiene que ser. Así es que es. Ponemos megas birros para empezar a defender el lado izquierdo. Bien, que tranquilamente lo vamos a empezar a defender. Metemos esto por acá. Él se viene con todo. Se viene por la desesperada. Y nosotros lo vamos a empezar a defender. Empieza a hacer un poquito de BM. No sé por qué. Porque al final del día, la gente que me hace BM, luego ven lo que les pasa. Vamos a meter esto por acá. Metemos minerito por aquí. Chil y se rindió. Y se rindió, se rindió, se rindió, se rindió. Se rindió. Terminamos haciéndole las tres cronitas. Tan tranquilamente. Cuesta y más, todo el gigante ni siquiera tuvo que tocar la torre ahí en ese caso. Y esto es partida, muchachos. Y no hay mejor manera que terminar este video que con tres coronas. Pasemos de una vez con el resumen. Bueno, muchachos. Vean que subimos copas. Estamos desbloqueando ya este premio de acá del pase de esto, del trofeo. No, ahorita no me acuerdo. Del camino de trofeos es la cuestión. Pero bueno, estamos en 1172 copas. Tengo que empezar a meterle al ladder porque no he estado esta temporada, sinceramente, metiéndole mucho al ladder. He estado mucho con la cuestión de cómo subir en las diferentes arenas. Pero bueno, estamos acá. Los tres mazos de minero que la verdad me encantaron. Son una belleza. A mí, sinceramente, cualquier mazo que tenga minero me encanta. Y bueno, tenemos el sabuesito, el ciclado de mortero y el mazo de gigante doble príncipe. Si no estuviera el gigante doble príncipe, este sería mi favorito porque, sinceramente, amo muchísimo los ciclados rápidos. Y especialmente si tienen mortero, son una belleza. Pero el gigante doble príncipe es mi mazo favorito. El mazo con el que me siento más cómodo. Y espero que ustedes lo hayan disfrutado también. Que les haya gustado este video. Dejenme en los comentarios qué otra carta quieren que traiga acá y haga un top de tres mazos. Como siempre, les dejo las redes sociales abajo en la descripción. Y si quieren copiar al mazo directamente a su Clash Royale, pueden estar tranquilamente en nuestro server de Discord. Donde van a estar en una comunidad bella, linda y hermosa. Como siempre, un fuerte abrazo. Cuídense y los espero en el siguiente video. Chau.